Un golpe de suerte. Acababa de quedarme sin amo, otra vez. Me echó por coger un mendugo de su pan. Estaba hambriento, comí y me pilló. Este ciego se enteraba de todo. Siempre que intentaba coger comida sin su permiso, se daba cuenta y me pegaba una paliza. La verdad es que vivía bastante mal con él. Era muy pobre y la comida que tenía no la solía compartir. Además, me pegaba a menudo porque siempre buscaba maneras de burlar sus prohibiciones y eso no le hacía mucha gracia. A pesar de eso, no quería irme de su lado porque sabía que si me iba tenía que estar solo en la calle y pedir limosna. Pero tuve que buscar otro sitio donde quedarme. No fui muy lejos de la casa del ciego. Estuve viviendo en una calle cercana. Mientras estuve allí, me hice amigo del panadero y solía darme las sobras del día. Algunas veces era más de lo que había comido nunca con el ciego. Tuve bastante suerte. Después de un tiempo, volví a verlo en la calle. Iba acompañado de un muchacho. Yo no les hice mucho caso, pero de repente se escuchó un golpe muy fuerte. Cuando miré, vi al ciego en el suelo y a mucha gente que iba a socorrerle. También observé como el chico...